Oro, oro, diente por diente, así se vive esta guerra permanente Cobrando de las cuentas a los que han rajado Cuidando la media de imperios consagrados Estamos acostumbrados a recibir la muerte cuando viene Este es el pan de cada día, ruega por nosotros, Virgen María Desde niña se notó como su suerte estaba echada Porque el destino no perdona nada, la vida sigue, el tiempo avanza Aunque te quites, si es para ti te alcanza Maté la bomba de arriba, mirando al frente, te quiero viva Mi corazón no miente Ella, Rosario, diérame la consentida del patrón Así es que no te cuidas o te cuadras porque esto se acabó ¿Y ahorita?